Bueno, ahí seguimos en esta lectura que iniciábamos ayer, que pertenece al Antiguo Testamento, que se llama Libro del Eclesiastes. Yo les decía ayer, si tienen la oportunidad a lo largo del día de buscarlo, es un libro que tiene muchos colores. Ayer se nos hablaba de la vanidad, la superficialidad del hombre, de estas vidas efímeras, de estas vidas negativas, en las que muchos nos sumergimos y pensamos que porque muchos lo dicen lo normal y no siempre eso es válido, no porque muchas personas sean negativistas, pues yo estoy pensando que pensar mal, ser pesimista es válido, no, es salir de ahí. Y hoy entramos a otra página, es el mismo libro del Eclesiastes y a la página tercera y empieza a hacernos pensar en algo que a todos nos impacta mucho y es el tiempo, el tiempo. No sabemos cómo vamos a vivir el tiempo, es cosa bien curiosa. Casi siempre la gente nunca está en el tiempo que es, o se queda en un pasado de tristezas o está añorando un futuro que no conoce. Entonces no vive el momento. Hay gente que ya está marcando y diciendo, padre, ya se acabó el año y le faltan dos meses o tres. Largos, largos, largos. ¿Cómo se quiere destacar? Parece que cuando uno llega a septiembre y acaba el año. Súmese que tiene ese don, a mí me parece que me faltan tres meses y quisiera que fueran larguitos cada día, bien bello. O hay gente que se queda en las añoranzas, padre, es que antes sí era buen tiempo. Antes la gente entraba, uno iba por la calle y los saludaban, uno iba a un sitio y la gente los saluda. Ahora la gente pasa y los puja, los estruja. Eso era antes. A nosotros nos toca estar, y mira que el texto lo dice, y el texto de la Eclesiastes no es de esta época, no es del año 2016, no es del año 2015, no es de esta época. Es de dos mil doscientos años tal vez. Es decir, el hombre no ha aprendido a vivir el tiempo que le corresponde. Cuando aprendamos eso, vamos a ser felices. Ahí está el secreto de la felicidad. Mira, vamos a anticipar qué va a ser en diez años, no sabemos. ¿Qué va a ser el 31 de diciembre? Ya la gente está preparando la cena del 31, imagínese. Ni siquiera ha pagado las deudas de septiembre y entonces es difícil. Pero a nosotros nos corresponde. O se quedan en las añoranzas. A mí me da mucho miedo la gente que se queda en las añoranzas. Porque se quedó estancado. Se volvió un calendario del ayer, como dice la canción. Y entonces eso no vale. A nosotros nos corresponde vivir. Y cada día tiene su dinámica propia. Hay tiempo y empieza a decir el autor y va pasando por distintas escenas. Y hay tiempo para el alimento, y hay tiempo para el trabajo, y hay tiempo para el descanso, y hay tiempo para la familia, y hay tiempo. Y va pasando por todas las escenas. Ustedes vayan mirando y vayan señalando qué escena les corresponde más. Pero saberlo vivir, no mirar la vida con este estrés que se maneja. Me parece que la palabra más peligrosa que estamos diciendo es la más incómoda, que se volvió lenguaje común. Es que estoy estresado, ya, hasta los niños. Ahora es que hay hospital para mascotas para que no se estresen. ¿Se pueden imaginar qué es propósito? ¿Quién ha visto que un elefante se estresa? Se estresa cuando ve a un blanco con una escopeta. Pero eso no sufre, entre otras cosas. Nosotros somos los que tenemos que romper ese círculo. Yo no debo vivir estresado. Si soy una persona que sé vivir el tiempo, y que cada tiempo tiene un momento, y una responsabilidad, y una fatiga, eso sí es natural. Yo debo estar fatigado, porque hoy tuve un día de mucha dinámica. Porque tengo un día de, ya lo estoy pensando, y tengo un día de muchas actividades. Eso me fatiga. Pero estresar es perder el control. Fatiga es lo natural a un ejercicio fuerte. El estrés es perder el control. Y más doloroso, cuando son los servidores, las personas de iglesia los estresados. ¡Qué peligro! ¡Qué miedo un servidor estresado! Porque está perdiendo el sentido, el rumbo. Y cuando uno está estresado, como que se justifica. Es una manera para justificar de que yo, como estoy estresado, entonces hoy soy temperamental. Y como estoy estresado y no organicé la reunión. Y como estoy estresado y trato mal a la gente. No, señor. Tú debes vivir en el tiempo que te corresponde. Y este día, para no ir más allá, para cumplir la palabra, este día es de grandes bendiciones. Yo le he dado gracias a Dios. Porque me está tocando vivir un tiempo que nunca me imaginé. Cuando era el siglo XX. Les voy a hablar de historia patria. Cuando era el siglo XX. En el siglo XX se generaron, y finalizando el siglo XX se generaron muchas vertientes y muchas corrientes y todas esas sin fundamento. Y decían, cuando llegue el año 2000, el mundo se acaba. Y la gente vivía bajo ese estrés, esas preocupaciones. Y se va a acabar el año 2000. Y ve que se inventaron cosas. Y si usted tiene plata en el banco, saque la plata porque en el año 2000 se acaba el mundo. Y si no se acaba el mundo, se le pierde la plata. Porque ya no hay manera de contabilizar. Y la gente se cree esos cuentos. Y yo le pedía, señor, yo quiero llegar al 2000. Yo quiero ver cómo será el año 2000, ya que le han hecho tan mala publicidad. Yo sí creo en algo distinto. Y llegó el 2000. Y el 2001 y el 2002, ya estoy en el 2016, en septiembre del 16. Y ahora el 16 me regala la posibilidad de ver lo que mis padres no vieron. Una Colombia distinta. Ese es el tiempo que nos toca a nosotros. Ver una Colombia diferente. Ver algo que se convertía en oración, en lamento, en expectativa. Como cada uno se quiera ubicar en la historia. Pero hoy el Señor me da la posibilidad. Y estamos a tres días de decir una Colombia distinta. Es tan interesante. Ese es el tiempo que nos toca vivir. Y nos toca vivirlo pues con confianza, con esperanza, con novedad. Porque siempre que llega algo distinto, pues se despierta la novedad. No con duda, no con inquietud, sino con novedad. Entonces mira el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y en este tiempo se ven cosas maravillosas. Que eran impensables hace 10, 15 años. Evangelizar, por ejemplo. Hoy evangelizar a través de los medios digitales. Mira el tiempo en que nos estamos viviendo. Que nos toca movernos. Son unas cosas extraordinarias. Hay todavía gente que está pensando que usar la internet y mandar el correo, como que eso es malo. Lo malo es no hacerlo. Lo malo es no hacerlo. Mira la posibilidad que tenemos de evangelizar. Hay gente que en este momento, estamos aquí en Bogotá. Hay gente que nos está escuchando en el otro extremo del mundo. A través de las conexiones inalámbricas, de la internet. Nos está escuchando, no son las 7 de la mañana. En China deben ser las 8 o 9 de la noche. Y nos están escuchando. Lo que se logra. Ese es el tiempo que nos tocó. Un tiempo prodigioso. Un tiempo... Mira a los niños. Los niños de hoy no se parecen a la infancia de nosotros. A mí en la vida me regalaban un carrito. Hoy a los niños le regalan eso una computadora. Una tablet. Imagínate qué tiempo tan hermoso. Tan distinto. Y todavía estamos como preocupados de si eso es bueno. Es el tiempo. No juzguemos el tiempo. Yo creo que el tiempo no se debería juzgar. Es bueno o es malo. Saberlo vivir en la inteligencia. Esa es la sabiduría. Saberlo vivir. A todas estas posibilidades que me ofrece este tiempo. Saberlas vivir. Y decir. Y cómo hacerlo mejor. Entonces. Cómo evangelizar por la internet. Cómo decir que hay una patria distinta. Diferente. Eso no es una mentira. Es una realidad. Cómo decir que los niños. Los jóvenes. Las generaciones de ahora. Son diferentes a nosotros. Ese es el tiempo. Es el tiempo que nos está diciendo. El libro de la Eclesiasteza. Entonces. Capítulo tercero. Para que lo sigamos. Medita. Y mira que el tiempo. El libro de la Eclesiaste. Dice una frase. Muy para nosotros. Hay tiempo para la guerra. Y hay tiempo para la paz. Este es tan lindo. Vayamos a Jesús. Jesús hoy. Sorprende. Jesús es una persona extraordinaria. Extraordinaria. Cada día. Por eso. Es vivo. Por eso su palabra es vida. Porque es sorpresa. Cuando las personas son vidas. Pues lo sorprenden a uno. Cuando la persona no te sorprenda. Algo murió. Preocúpate porque algo murió. Cuando tenga que ver. Tenga. Una obligación. Que ver a una persona. Algo murió. Cuando te alegre ver a una persona. Algo vive. Y Jesús es vivo. Y por eso nos sorprende. Y por eso nos sorprende. Con una situación muy interesante. Jesús es un gran observador. Jesús. Dice a sus discípulos. Lo que él ve que son los discípulos. Los discípulos eran unos seres. Eh. Unas personas sociables. Se relacionaban bien. Por eso Jesús les hace la pregunta. Díganme ustedes que son tan amigos de la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es tan interesante esta experiencia. El ejercicio de conocer a Jesús. No es un acto egoísta. Individualista. Si no es un acto de sociabilidad. Yo conocí a Jesús. Por alguien que fueron mis padres. Y mis padres conocieron a Jesús. Por alguien que fueron los catequistas. Y los catequistas conocieron a Jesús. Por alguien que fue sacerdote. Y se va creando. Una cadena. Invisible de amor. Pero es muy fuerte. Es una experiencia. Maravillosa. Entonces. Yo. A mí no se me presentó. Eso es una noche. Allá. En un lugar oscuro. Yo sufro. Mejor diría. Me pase eso. Me da un espanto. Les garantizo. Yo sí. Le he dicho. Señor. Cuando hable conmigo. De día. Y de frente a la gente. Sí. No me vas a acabar ahí en una medianoche. Solo. Qué miedo. No. Jesús sí me ha hablado a mí. Es así. Él sí ha sido conmigo buena gente. Me habla de frente. Delante de la gente. Y a la luz del día. No me ha mandado. Como hay gente que dice. Padre. Es que anoche me llegó un sueño. Y Dios le mandó un mensaje. Le dice. Dale mi correo. Claro. 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 Eso es que. Por sueños. No. Dios habla clarito. Y delante de la gente. Entonces. Jesús tiene esa experiencia. Y entonces Jesús le pregunta a los discípulos. Ustedes que son personas sociables. Que están en relación con nosotros. ¿Quién dice la gente? La gente de ellos. Que soy yo. Y sorprende la respuesta. Hay tres colores de respuestas diferentes. Y entonces ellos empiezan a ser bien atar. Y le dicen. No. El que responde eso no estaba conociendo a Elías. ¿Qué tenía Elías de especial? Elías de especial tenía. Que fue el profeta. Del valor. Cuando todos claudicaron. Cuando en Israel hubo una gran crisis. Donde nadie quería aceptar a Dios. Sino irse atrás de los baales. Cuando todos claudicaron. Elías dijo. Ni más faltaba. Yo estoy. Aunque yo sea el único. Yo seré fiel ante Dios. Ese es Elías. Entonces pensaban que Jesús era como pensar en Elías. Se remontaron diez años. Diez siglos. Otros decían. No pues Elías. ¿Quién es Jesús? A mí me han dicho. Contestaban los discípulos. A mí me han dicho que es Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Ayer hablamos de Juan el Bautista. ¿No? Y cuando uno habla de Juan el Bautista. Tiene que recordar a. Lastimosamente a Herodes. Que fue el que le causó la muerte. Entonces que Juan el Bautista. Como que volvió a la vida. Pues rarísimo. Otros dicen. Que es Jeremías. Jeremías fue un profeta. Que entre Jesús y Jeremías. Hay seis siglos de diferencia. Que tuvo Jeremías de valor. Que él animó al pueblo de Dios. En el momento difícil. Cuando todo era desesperanza. Están en el exilio. Es decir. En la dominación. En la explotación. ¿Qué estamos concluyendo? Que la gente viviendo con Jesús. Y no sabe quién es Jesús. Y esa puede ser nuestra triste historia. A nosotros seguramente. Que ahorita que salgamos. Y la gente nos va a preguntar. ¿Y quién es Jesús? Y vamos a dar respuestas. Que no son Jesús. Jesús es el que nos envía la lluvia. Y Jesús es el que evita los francones. No, 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 no. Yo creo que. Es más Jesús que eso. La lluvia es importante. Y que la movilidad sea buena. Todo eso es importante. Pero no. ¿Quién es Jesús? Usted le hace la pregunta. A los discípulos. Y ahora a ustedes. Ya no les voy a preguntar. A los de afuera. A ustedes. ¿Quién es Jesús? Y hoy Simón. Cuando uno se levanta bien. Le va bien todo el día. Hoy Simón. Estaba lúcido. Lúcido. Eso contestó mejor dicho. Oye. A mí me sorprende. Yo leo. Lo que dijo Simón. Oye Simón. ¿Cómo está hoy de lúcido? Es que durmió bien. Mira que lo leímos a las 7 de la mañana. Que cuando uno se levanta bien. Todo el día le va a ir bien. Tú eres el Mesías. Ese es Jesús. ¿Ves? Simón no dijo más. Tú eres el Mesías. Jesús es el Salvador. No podemos darle otros apelativos. Lo demás es secundario. Que Jesús me dio trabajo. Que Jesús restauró mi vida. Jesús te salva. Él es un Salvador. Y ser salvado. Y vivir las salvaciones. Permanentemente. Siempre. Siempre. Estar en la gracia de Dios. Eso es la salvación. Tú eres hoy una persona salvada. Porque Jesús es tu Salvador. Si tú no aceptas que Jesús es Salvador. Y le colocas otros calificativos. Se parece a los contemporáneos del Señor. Viviendo con Él. Y no saben quién es Él. Nosotros predicando al Señor. Conociendo al Señor. Conociendo al Señor. Alimentándonos del Señor. En cambio. Si hay otros caminos para conseguir lo que necesitamos. Para conseguir un empleo hay otros caminos. Para cambiar de ciudad, de calle, de casa. Hay otros caminos. Pero para salvarse. No hay sino uno y único. Y este es Jesús. Y Él es. Y Jesús te salva. De aquí viene lo paradójico. Jesús te salva. Aceptándolo. Como el Señor de tu vida. Que tú le entregues tu pecado. Y Él te ofrezca la gracia. Mira que interesante. Entrégale tú el pecado. Y Él te da la gracia. La gracia de qué? De ser llamado Hijo de Dios. Ahí se produce esta experiencia. Démosle gracias hoy a Dios. Por esta palabra. Por esta profundidad. Y ante todo. Porque un día viernes tan bello como hoy. Nos ofrece un mensaje tan hermoso como el de la palabra. Que así sea.